Gracias a Dios, este mes que pasó hemos podido terminar de pagar la totalidad del Unimog gracias a que entró nuestro subsidio nacional que viene todos los años y eso nos ha permitido terminar de cancelar el 50% que quedaba. Bueno, así que creo que pronto tenemos con otro proyecto nuevo de renovar algún vehículo más o algún equipamiento más hacia el cuartel. Tenemos la incorporación de unos bomberos nuevos en el cual hemos comprado sus equipos estructurales, cascos, hemos comprado mangas y uno ve que es una cosita muy chiquita y ahí se gastaron casi 16.000 pesos, entonces todo lo que es equipamiento de bomberos realmente es muy caro, muy caro. Hoy vestir un bombero está en el orden de entre los 8.000 y 10.000 pesos por cada bombero. Tenemos nuestros chanchos móviles que hemos sacado, para mí no queremos ser un poco pesados, para algunos que hemos sacado varios, pero nos permite ir adquiriendo todo este tipo de elementos como mangas, lanzas, todo lo que es el equipamiento, lo que hace hacia bomberos. Este año nosotros hemos tenido más o menos una inversión del orden de los 300.000 pesos dentro del cuartel y para una institución y donde tenemos una comunidad que es bastante chica, es una suma importante de dinero. ¿Cómo se viene importando el Unimog? Realmente es sensacional, hoy es un chiche para nosotros. Si bien a los dos días que lo trajimos lo utilizamos en apoyo a bomberos de Madariaga, en un campo que realmente es muy bueno como trabaja, en el cual también había unos otros vehículos 4x4 que tiene Madariaga, pero esta unidad es muy superior en eso. Nos permite trabajar, ir andando, pasamos por cualquier lado, y eso tampoco implica que, porque pasamos por cualquier lado, hagamos salvajadas para romperlo, porque creo que somos muy conscientes de lo que nos costó adquirirlo, lo que colabora la gente para que nosotros podamos tener el cuartel en la forma que lo tenemos. Esto es un trabajo en conjunto con lo que es también el Consejo Directivo, con lo cual nosotros a todos los principios de año presentamos nuestras necesidades de la parte de lo que es el cuerpo activo, y eso después se debate en comisión directiva, a ver los plazos que podemos tardar para adquirir las cosas, o buscar a veces el dinero o cómo conseguirlo para comprar. Yo creo que es un esfuerzo muy grande de ambas partes. Hay veces, como a todo lado, puede haber alguna discusión, pero siempre estamos haciéndolo por lo mismo que para el bien de la comunidad. Realmente este cuartel ha crecido muchísimo, muchísimo. Con la parte que es vehículos, nosotros estaríamos completo por ahí. Algún día tenemos que ir renovando, si bien son todas unidades que tienen sus años encima, pero la tenemos en un perfecto estado. Hoy el cuartel, lo que es la parte urbana, la tenemos muy cubierta con el camionese americano que hemos comprado, para lo que es la parte de lo que son accidentes en ruta. Tenemos la unidad 10, que es un Mercedes, y que está toda equipada con elementos de rescate, de trauma, en el cual permite ir varios bomberos. Después, la parte que más a veces teníamos un poco, no descuidada, sino que no contamos con los elementos, era con esto del campo, que sí teníamos una camioneta, que tenía un kit forestal, que lo compramos el año pasado, y apoyada por un cisterna, que es un Ford 7000, que tenemos con 8000 litros de agua, pero no nos era suficiente, en el caso de que hubiese los incendios en días de lluvia, y se prendiera fuego una casa en un establecimiento rural, no teníamos con qué llegar, y bueno, por eso fue que se adquirió este camión, o en caso de inundaciones, si tenemos que ir a rescatar a alguien, yo creo que con eso hemos completado lo que es nuestra parte, para poder trabajar bien en todos los servicios. El proyecto está en que nosotros estamos viendo que, como se han empezado a realizar las construcciones últimamente, en este pueblo han crecido mucho, y hay muchas casas que tienen un piso ya, un vaso de dos pisos, y a veces pensamos en que podríamos adquirir una autobomba con una escalera o un autoelevador, en el cual nos permitiría poder trabajar en el incendio de una vivienda de una manera más práctica, o si hay que rescatar a alguien adentro de la vivienda, estaríamos muy cerca, o lo mismo cuando nos toca ir a trabajar a las plantas de cereales, que por ahí estamos arriba en las norias, y estamos capaz que a 30 metros de altura, y es muy riesgoso trabajar ahí. Si bien lo hemos hecho, yo creo que el ser bombero, el héroe, el héroe, creo que está en las películas nada más, nosotros creo que si salimos volvemos todos y sanos como lo hemos hecho hasta hoy, gracias a Dios. Entonces, minimizar los riesgos está bueno, por eso es que siempre estamos apostando a mejorar lo que tenemos.